El lugar visible que hoy inauguramos Para que Sobre la bendición abundante de tu gracia Para que desde este lugar visible Que hoy inauguramos Nos hagamos dignos de participar un día En el templo invisible de tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor Vamos a bendecir el agua bendita Choque en la inauguración de Brasa Grill House Está ubicada en Plaza Feria En Zaguayo, Michoacán, México Por el Parque Lineal La Especialidad Cortes Finos de Carne Todo lo que digan y todo lo que hagan Háganlo en el nombre del Señor Jesús Dándole gracias a Dios Padre Por medio de Cristo Todo cuanto hagan, háganlo de buena gana Para agradar al Señor y no a los hombres Sabiendo que Dios les dará la herencia En recompensa El amo a quien sirven es Cristo Palabra de Dios Lo importante de la bendición es pedirle al Señor Que los acompañen en esta nueva aventura Donde pues con la inteligencia Con la fuerza Pues puedan sacar adelante a sus hijos Y salir adelante Que tengan mucho éxito Y le vamos a pedir al Señor Pues que los cuide Que los proteja Y que los acompañe Oremos Señor y Dios nuestro Al reunirnos gozosos para inaugurar este local Queremos unir nuestra alegría A la acción de gracias por tus beneficios Nuestro sentimiento religioso Nos mueve a reconocer la huella de tu presencia En todos los acontecimientos de la vida Por eso elevamos hacia ti nuestro espíritu agradecido Porque participamos de tu bendición descendente Te bendecimos Padre Porque hoy podemos ofrecer públicamente Este restaurante ya terminado Te bendecimos Padre Porque en este lugar de encuentro entre las personas Va a ser posible construir unas relaciones vivas Amistosas y fraternas Que contribuyan al desarrollo y al bienestar de todos Y junto con la alabanza Hacemos también nuestra súplica Haz descender sobre nosotros Sobre nuestras familias Sobre nuestras vidas Nuestros intereses y trabajos La bendición abundante de tu gracia Para que desde este lugar visible Que hoy inauguramos Para que Sobre la bendición abundante de tu gracia Para que desde este lugar visible Que hoy inauguramos Nos hagamos dignos de participar un día En el templo invisible de tu gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Vamos a bendecir el agua bendita No 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 No